Y la frase de hoy es de Nelson Mandela, otro hombre que inspiró a tantos, de verdad, un gran líder. Y la frase de él es la siguiente, la educación es el gran motor del desarrollo personal. Es a través de la educación como la hija de un campesino puede convertirse en una médica, el hijo de un minero puede convertirse en el jefe de la mina, o el hijo de trabajadores agrícolas puede llegar a ser presidente de una gran nación. Y lo decía por él, porque tuvo la oportunidad de estudiar, abogado, el primer presidente negro, sudafricano, y marcó la diferencia, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y lo que pasó ese hombre en la cárcel, estuvo... ¿Cuántos años en la cárcel? Más de 20 años. Más de 20 años. Algo así. Más de 20 años. Y en ese periodo él escribió, hizo libros y todo, una cosa increíble. Así que, si sabrá de la adversidad de este personaje que ya no está acá, ¿qué estaría haciendo él?